Este mercado se cierra, porque el gobierno no respeta la ley, se está pegando a la ilegalidad. Entonces nosotros como vecinos también vamos a reaccionar y no es posible digamos que aguantemos nosotros. Nosotros podemos aguantar el gas, pero los niños de aquí en absoluto digamos han llevado ya casi muertos los niños. Entonces ya es, esto ya es demasiado. Nosotros queremos que este gobierno ya mañana, mañana, se cierra este mercado. En absoluto como vecino yo le digo, mire yo ahorita voy a recoger mis cosas y yo creo que esto ya es insoportable digamos. ¿Serán perjudicados también en su trabajo? Absolutamente, mire yo lo voy a meter ahorita mis cosas, lo voy a tener que cerrar porque la otra vez se han entrado aquí a mi predio. Y el policía me ha querido sacar a mí tostando. Entonces son tan intrudentes, nosotros tampoco nos vamos a dejar digamos en este gobierno digamos. ¿No es cierto? Entonces yo creo que pacifiquemos el país. No nos enfrentemos con los hermanos cocaleros, con los policías, todos tenemos familia. Gracias. Gracias.